¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Consulado Estamos jugando una partida rápida porque literalmente hace cuestión de una hora Estaban caídos los servidores, siguen un tanto extraños Y partida... bueno, Ranked no me buscaba Entonces nos hemos tenido que meter a una tal Que por cierto, me voy a poner la pistola con mira Porque a lo mejor pues hacemos algún intento de... ¿no? Amigos, me ha llegado una noticia Que la verdad me ha... ¿Cómo es la palabra? A ver, me voy a inventar una palabra catedralicia, ¿eh? Pero me ha grata... No, pero en serio, no Me ha llegado una muy buena noticia, la verdad Y es que este día 30 de este mes, día 30 de enero Muy probablemente... bueno, muy probablemente no Con un poco de suerte... Era la palabra que tenía que utilizar O la frase que debería utilizar Con un poco de suerte este día 30 de este mes, amigos Me examinaré por segunda vez del carnet de conducir ¿Vale? Pablo, ¿por qué suspendiste tal no sé qué? Eso queda en el olvido 15 de noviembre, no fue nada malo O sea, no hice un examen de mierda Pero me equivoqué en dos cosas Que, oye... Me mandaron a tomar por saco, ¿no? Que ya expliqué en su día Y que, pues, tampoco tal Pero digo que va a ser... Se va a meter Un segundo No, no se va a meter, no Joder, macho, de verdad Me ha visto el puto drone Joder, qué pesado esto Pero me matas... Ah, bueno, te he matado, vale Entonces, bueno Muy probablemente, amigos Empecemos el 2024 Con buen pie De la mejor manera posible Lo he empezado un poco regular Bueno, me he estado... He estado enfermo unos cuantos días Sigo bastante malo Pero... Pero bueno Quitando eso, la verdad Que he empezado el 2024 Bastante, bastante bien Y este mes de enero Con un poco de suerte Me examinaré el coche Y ya tendré el carnet de conducir Y me quitaré De exámenes De tonterías Y de... Iba a decir una palabra Que no... Que no la tengo que decir aquí Bueno, pero... Y de cosas, ¿no? O sea, ya... Por favor, ¿sabes? Y... Y nada Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas, tío De aprobarlo De sacarlo También está la posibilidad De suspenderlo Pero no... No creo Vaya O sea, no... No creo que lo suspenda Ni de coña Entonces, pues nada A esperar La verdad A esperar Tengo unas ganas, chavales De verdad Me ha alegrado más, tío Cuando me ha llegado la noticia Tío, menos mal, tío Menos mal Bueno, que he ido yo a preguntar Porque es que, de verdad Parece que si tú No preguntas O lo que sea O no... Es que... Pásame tu puta cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero... Pero no, 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 no La verdad que... Joder Muy contento, tío Muy contento Ojalá 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 salga bien, por favor Ojalá salga bien, por favor Ojalá salga bien, por favor O sea, que ganas tengo Que ganas tengo De que llegue ya Y... Y como digo No me lo han confirmado como tal Pero con un poco de suerte, sí Con un poco de suerte Con un poco de suerte, sí Chavales Así que, nada Esperemos que sí Esperemos que sí La verdad Esperemos que sí Vamos allá Venga Vamos a jugar Vamos a jugar Porque si no Es que, claro Tampoco podemos estar hablando De este tema Todo el puto vídeo Porque es algo que Tampoco tiene mucho más De qué hablar, ¿no? O sea, voy a ir El día 30 Me voy a follar Al puto examinador Voy a aprobar el examen Y ya está O sea, no, no Me voy a follar Al examinador Y al examen O sea, me suda la polla Y ya está La verdad O sea, no hay más Vamos a ver si metemos Un Me gustaría meter Un OneTap Con la pistola esta La verdad Y así ya tengo Título de vídeo ¿Sabes? Estaría guay Sinceramente Este tío antes Se ha hecho una Interrelación Bastante guapa ¿Dónde está Rapeleando este imbécil? Aquí arriba Tío Voy a ir con el casco No te he matado Vale, tío Ok Le meto dos tiros Porque le he pegado Dos tiros Mira Una aquí O sea, le he pegado Un tiro mínimo Y el otro Te podría decir Que también Y no le he quitado Ni 10 de vida Bro O sea, ¿qué troleada es esta? Vamos a jugar ya Con el arma esta normal Porque si yo la partida Es que la vamos a perder Y todo Así que Pues nada, tío Pues nada Uff Que, que, que Buah Que contento me ha puesto Tío Esto, de verdad O sea El examen lo hice El El día 15 de este mes Bueno, el día 15 de este mes ¿Qué coño digo? Lo hice el 15 de noviembre Y, y bueno Por todo esto De las fiestas Y demás Pues Tampoco He tenido otra Que esperarme ¿No? Y Joder, tío Que, que puta alegría Nada De verdad O sea Dios mío ¿Sabes? Pero bueno No voy a decir nada Ya lo he dicho hoy Porque me han dado la noticia Hace literalmente 10 minutos Lo he dicho hoy No lo voy a mencionar más Porque No quiero mencionarlo más O sea Sin más Quiero ir Hacerlo Y Aprobarlo Y punto ¿Sabes? O sea No quiero hablar O sea No, no No me apetece ¿Sabes? O sea Sin más Vale ¿Qué nos pillamos? Buah Vamos con la SPS Starland Tío Buah Me cunde Esta SMG es la polla Esta SMG es la polla Así que Voy a ir con ese Joder ¿Cómo es la palabra? Voy a ir No con ese La palabra No es Mood ¿No? Pero voy a ir con Con esa skin ¿No? O sea Voy a ir De ese palo O sea No quiero mencionarlo O sea Solo hoy Y ya está Y ya Que tenga que ser Pues Lo que tal ¿No? Así que Pues nada Sería histórico Empezar el 2024 Ya con el coche Sería una locura Vale Veremos a ver Que pasa Vale Vamos allá Amigos Venga va No me quiero hacer ilusiones Tampoco Porque ya me las hice En su día Y Y te puede pasar De todo ¿Sabes? Y Te puedes equivocar Por todo Y Y por eso La verdad O sea No Tampoco ¿Sabes? Vale Ahí va a estar Bastante difícil Entrar Quiero ver Si puedo Entrar Por aquí Voy a darme Una ruseada Guapa Lo voy a hacer Me la pela Vamos a botar Vamos a botar Ah que es la Sofía Mira imbécil Lo tengo detrás El escudo Uff Para Entra Entra Vale Ay No lo he matado Bro O sea Pero si le he pegado En la cabeza Que cojones Tío Que randomada Es esta Tío O sea Sabes Yo Mi motivación Fíjate Que la motivación O sea Yo la motivación Me la paso Por Los mismísimos ¿No? Pero yo Mi filosofía De vida Para Conseguir objetivos Es siempre ver A mi alrededor Y ver La gente Que lo está intentando La gente Que lo ha conseguido Y la gente Que no lo ha conseguido ¿Vale? Principalmente Me fijo En la gente Que lo ha conseguido Y luego me fijo En la gente Que lo está intentando Como yo Y yo me fijo En la gente Que se consigue O sea Vamos a ver Si esto lo es siempre O sea Bro Vamos a ver O sea Me he montado yo En ese coche De la autoescuela Con gente Que tiene el carnet Que aprobó Y te aseguro yo Que no tienen Ni puta idea De conducir Pero aprobaron Por supuesto Oye Y bien merecido Pero No tienen Ni puta idea Entonces Si esa persona Que no tiene Ni puta idea Si lo ha conseguido Sacar Porque yo No me lo voy a Conseguir sacar ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Porque yo No voy a aprobar Ese puto examen De mierda Que lo ha aprobado Una persona Que no tiene Ni puta idea De conducir ¿Sabes? Entonces Es como Mi manera de pensar ¿Sabes? Si es Pues eso ¿No? O sea Como Se tiene que ser Realmente ¿No? Porque Es como Tío O sea Vamos a ver Vamos a pensar Las cosas Por favor O sea Este tío Esta tía Que estaba conmigo En el puto coche Aprobó a la primera Y no tiene Ni puta idea O sea Muy difícil No es Muy difícil No tiene que ser O sea Chico me va a comer Un casco Ah Se ha ido Con el defuser No malo Poco Me va a comer Un casco 100% Me va a comer Un casco 100% Y vamos a perder Esa partida O sea 100% Me va a comer Un casco Y vamos a perder Esa partida O sea Os lo digo ya ¿Qué haces aquí? O sea ¿Qué haces aquí? Has subido por amarillos Pedazo Hijo de la grandísima Bueno Esa partida la ganamos Así que Chavales Vamos a ver Mirad siempre A vuestro alrededor Tío Fijaos en la gente Que ha conseguido Lo que vosotros Queréis En ese momento Y tío Si ese tío Lo ha conseguido ¿Por qué tú no? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Averigua Lo que ha hecho Esa persona Para probar O para sacar eso O para conseguir eso Y ya está Y consigue lo tú también ¿Sabes? Es difícil Muchas veces es difícil ¿No? Pero Pero tío O sea Por favor ¿Sabes? Por favor Así que nada Ya este tema Lo dejamos en este vídeo Ya no voy a volver A hablar de esto Voy a mentalizarme Voy a ir full focus En la mira Y vamos a intentar Sacar esto Que Que joder Todo el mundo lo consigue Así que Muy difícil No tiene que ser ¿No? Así que Nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Una partida sin más La verdad O sea Los servidores funcionan Cuando quieren Y están un poco regular ¿No? Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós